Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Mi Dios, así eres tú Amén Gracias.